Amigos, nos encontramos en la calle Acapulco, cruce con Lázaro Benavides, donde recientemente el municipio está pavimentando, aún no terminan de pavimentar esta vialidad, como ustedes pueden observar, ya hay pavimento nuevo, en un tramo, la intención es que se pavimenten la totalidad, desde Mendoza Berrueto, hasta Fausto Zeta Martínez, y ya hay pavimento nuevo, esta mañana, de miércoles, nos reportaban en el centro de mensajes, la tensión de trailers que podemos ver allá al fondo, como una queja ciudadana, diciendo que si se tenía autorizado este tipo de pensiones de trailers, dentro de la mayoría de la ciudad, en respuesta, queremos decirles que, investigando con el Departamento de Obras Públicas, encontramos que, hace 15 días, en que empezaron estos trabajos de pavimentación, de esta avenida, se dialogó con los propietarios de esta mención de trailers, para la exigencia de pavimentar su terreno, este terreno, que ustedes pueden observar aquí, y aceptó el propietario, pero al conocer el presupuesto, pues, prefirió, de una forma muy responsable, y sinceramente, dialogando con el municipio, prefirió salirse de este lugar, buscar otro espacio, en otro punto, para no contaminar, si pudiese ser la palabra adecuada, no contaminar con tierra, con piedras, con lodo, precisamente, el nuevo pavimento, que aquí podemos observar, debido a la negativa, o la imposibilidad, del propietario de esta pensión de trailers, de pavimentar su espacio, el municipio, optó por colocar un cordón cuneta, que podemos observar, este día, miércoles, se está, apenas, instalando, apenas, y el propietario, mencionó, que no podía, la pavimentación de su terreno, para no contaminar, la nueva calle, la nueva vialidad, el municipio, está instalando, o está aplicando, este cordón cuneta, aquí podemos ver, incluso, donde trabajadores de obras públicas, están, en la aplicación, de este cordón cuneta, con su debida salida, digamos, de agua, para, que el agua de lluvia, pueda fluir, estamos, repito, aquí, en este punto, de Acapulco, y Lázaro Benavides, era una queja, queja ciudadana, sobre la pensión de trailers, y esto es lo que ocurre, en este punto, con la intención, de cuidar, la nueva vialidad.